¡Suscríbete al canal! 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 lo decir bien, Andrea de ti me enamoré, tu loco enamorado es Daniel, hasta la colonia Valle Sur, humillante mi amor, humilla, vamos a bailar loco, recuerda, sabón, cuando entres a la cocina y el humo te haga llorar, la cuarta de los chavancos del barrio bajo, siempre te vamos a apoyar, de parte del chaval Dalia, recuerda, quise ser el dueño de tu noche Antonio Rivas, la gente de sonideros sido cuatro, colonia fuentes de aparición, para mi compadrito los famosos bloberos, de parte del colozo, Tauro ¿Qué te parece esta melodía? Ahí está Venga de sabor topo Quise ser el dueño de tu vida Para salirte Venga de chula cumbia Venga de especial para los activos en esta canción Ya con nosotros, gracias Para que se acuerde de mi Gracias por quererme Marín de parte de Cristóbal Ortiz Cuídate mi amor, así decía Recuerda, gracias por quererme Gracias corazón, volveré mañana Cuídate mi amor, así decía Recuerda, que ser el dueño de tu vida Para cada instante junto a ti Ser dueño de tus noches y tu día Amor, amor Súbele La libertad Gracias por quererme Su amor, la princesita Andrea Volveré mañana Cuídate mi amor, así decía Recuerda, que ser el dueño de tu vida Para cada instante junto a ti Regal especial para Jorge Mix El amor de mi vida Es la razón por la cual desvuelto cada día Amor Sonido misterioso Y recordando A Emma La libertad Rosa Susana Delia Delia Josefa Lala María Amelia Vigar Que bolas Que chingona Esas son las cumbias que bueno pues Le gustan a la gente conocedora de la buena música La música de alta escuela, verdad? La música de alta escuela, sí señor A huevo Vamos a dedicar el siguiente tema nada más y nada menos Para la jera que está con nosotros El único que me faltó fue el Ejepa Ese no soy yo, verdad? No se enoja la señora, no se enoja No se enoja, me va a chingar Ejepa La vueltita, la vuelta Hola Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Que dice que le cante un juego Ya no, no, no macho, se va a enojar la señora Se va a enojar, me va a chingar Un saludo para la señora Sonido de la aceita Iba yo a decir otra chingadera pero me... Vamos a dedicar ese tema nada más y nada menos Para el chava La gente de los traviesos del zar Allá en Continchán, Puebla Ese señor la gente que cada ocho días está con nosotros Muchas gracias Para la gente de Continchán, Puebla Que le gusta la música Dice, lo dijo Goku, lo confirmó Vegetta Sonido de la libertad del más chingón del planeta Raquetas Holigas La gente del barrio del Carmen Iván, el gatito del Mamut El Gierry, el marido del Chato, el pato del Giovanni Raquetas Holigas del Carmen Vamos a dedicar ese tema nada más y nada menos Para toda la gente que está hoy Hoy, sí señor, sintonizando la racona Para los activos del eje Para... Dice... Eh... Ah, chica Cuando estés a la cocina Yo me voy a tener que llorar Acuérdate de los chamacos del barrio bajo Que siempre te van a apoyar De parte del chaval La gente que está hoy sintonizando Este tema se lo vamos a dedicar A... Sí señor, el famoso Chava Para Somor Mari Allá en Continchán, Puebla Para los traviesos de Star Que están con nosotros Muchas gracias Por el apoyo Para... El chamaco Máservoizomor Y a la pequeña Máservoizita La familia de Becerra Valencia Amozoc Chava Eh... Traviesos de Star Parazuki Sí señor Santi Las viejas veles Que están con nosotros Por ahí, a ver si me puedes arreglar esta Porque soy medio feo Vamos a bailar Ejepa Alegra y entusiasta Una chica que contagia alegría Para la Miss Y mi hermosa Día con día Mi gente No manches, me va a chingar eh Ahí va El samurái más sabroso La changa rey de reyes Sonido a la libertad Eres el papá de esos dos güeyes Eso te lo dice tu Ayjado No eres Es Ernesto Y su carnalito es Daniel Y su amor la princesita Andrea Alba mi ser Ahí va De día tu calor me das Y en noche oscura luz que va Iluminando mi Este tema para... Mani De parte del chavo Atravieso de estar Ya mi mundo eres tú Ese chamaco más serbue Y su amor bien La pequeña más serbuecita De día tu calor Toda la familia de Becerra Valencia Tenemos ocho Este chavo Atravieso de estar Iluminando mi Azuki Sandy Toda las viejas veres Jamás Jamás Podré Jamás 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 De día tu calor me das Diez noches Que te crees con nosotros Gracias Iluminando mi calor Oye ¿Cómo se llama? Esos rebeldes breces Chicanos y joligas del Carmen Ya con nosotros Los joligas del Carmen Venga con sabor para... Yair y Jaime Cortina Grupo impresionante a vosotros El famoso chavo como va a serbuey Toda la familia de Becerra Valencia Amozo con los niños Póngase Amozo con El agua que Él comenta mi sol Para chile De día tu calor me das Diez noches Siempre con Albedo Vélez Sin alives Que va iluminando mi camino Oye, ¿cómo se llama? Mi vida, mi mundo eres tú Si fuera yo tinta y mi corazón te intero El agua que calma mi sien ¿Cuántas tintas me daría para decirte lo mucho que te quiero? Y a tu de la lluvia De parte del mago, siempre con la libre, gracias Que va iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás, 3, 2, 1 Como el chamaco más serboñino Su amor bien, la pequeña más serboñina Para moles, niños pobres, vamos ¿Cuántas tintas me daría para decirte lo mucho que te quiero? Vengan especial para Sandy Todas las viejas velas Jamás, podré olvidar Jamás, traviesos de estar Venga, partimos Jamás, sobre tu forma de amar No somos raza loca Porque no somos malicones Ni tampoco somos caifanes Porque no somos los bizcones Somos sus padres, los crazy homies Los más perrones Y cabrones Podré Le ganan el becerra, el tocino, el jabón, el muñeco El scrappy El vaca Y todos los crazy homies Jamás, sobre tu forma de amar Bebí a tu calor me das Y en noche oscura luz que va Iluminando mi camino La Libertad Oye, qué chulo cotorreo Nos estamos hoy Reventando aquí en la cabina de la racola Y se me salió un verso sin esfuerzo Una rima sin alería Que suene la bella melodía Para los traviesos de estar El timo, el chaval tocas El cello, el chimmy Niña Karen Y la niña Plum El famoso Charlie Que hacen con nosotros Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le canta un huevón Como hasta que agua canta el chie Vamos a continuar adelante con la música Soy señor para dedicar Dice O nada más ponen este tipo de música Cuando ponen música chida Ah chida Vamos a dedicar con otro de los temas sabrosos Al ritmo de la cumbia de la hermana república del Ecuador Para la gente que está con nosotros hoy Las cumbias huepas Como les gusta ver a la gente de la cabina ahí adentro Que poca madre la verdad De esas cumbias Hay que poner unas cumbias Las que pueda yo bailar con mi mamá ¿Verdad? Las cumbias que pueda yo bailar con mi mamá A ver los que bailan cumbias huepas Como se van a ver bailando ahí con su mamá Brincando Zangoloteando a la señora Pobrecita Sarita bebé feo Se ve que le gustan las huepas Vamos adelante con la música Soy señor al ritmo del Ecuador Esa es el Ecuador y su música Soy señor para la gente conocedora de la buena música Para la gente de La gente de los Holicans del Carmen De los rebeldes chicanos 13 Este tema se lo vamos a dedicar Nada más y nada menos Para Antonio Rivas Que le gusta la música ecuatoriana La música señor Para el famoso churejas Para chucho Para el chamaco burguesa Vamos a bailar al ritmo de cumbia Para la gente conocedora de la buena música Para los activos del eje Esto se llama San Juanito Alegre Esta tarde los rebeldes 13 Chicanos Todos los holicans del Carmen Ahí Me gana especial para Este tanque Aunque se enoje mi cuñado Este es San Juanito Alegre Quiero contigo bailar Con el amor que nos juramos Y que no lo puedo olvidar Venga sabroso Si yo fuera tinta y mi corazón tintero ¿Cuánta tinta junté para decirte? Con el amor que nos juramos Nayeli Nayeli De parte del Mago siempre con quien La libertad Venga sabroso Este es San Juanito Alegre Ahí Quiero contigo bailar Toda la banda que ya está con nosotros Con el amor que nos juramos La pequeña Máster Boycita La familia de Becerra Valencia Este es San Juanito Alegre Este chavo atravieso de estar Quiero contigo bailar Sandy Toda la banda que nos juramos Y que no lo puedo olvidar Vamos a bailar Ahí ¡Suscríbete al canal! Venga especial para Esos perros locos junior La gente del barrio del progreso San Juanito Alegre Venga para el baile La cendola y el tapugas El parra Venga para El chuer Toda la banda que ya está con nosotros Este es San Juanito Alegre Quiero contigo bailar Con el amor que nos juramos Y que no lo puedo olvidar Ya venimos representando Callejeros malditos 13 Crazy homies Morros locos malditos de la 103 Maldita vecindora Carnalitos locos Juanito Alegre Quiero contigo bailar Por el amor que me... Venga para el baile La cendola y el tapugas Y que no lo puedo olvidar La onda fantasmas de la... Juanito Alegre Quiero contigo bailar Ahí Por el amor que nos juramos Por el amor que nos juramos Y que no lo puedo olvidar Cumbia Cumbia Engana especial para encho ¡Para el chorejas! Ya se quedó sin vieja el bebé ¡Para el chile! ¡Para el amor que nos juramos! Si yo fuera un ángel Te cuidaría toda la vida Por el amor que nos juramos Soy Sonido de la Libertad Te apoyaré toda la vida Atravieso de estar la banda preferida Quiero contigo bailar Metimos Chava Toques Chimo Chelo Megapola Peque Charly Niña Plum Chila La Rola Sonido de la Libertad Aquí tus ahijados Chamacos 312 Organización Mentes Mis ahijados Chamacos 312 Ahí Si mis saludos salen por suerte Los chamacos del barrio bajo Te apoyaremos hasta la muerte De parte del tema El Mago La gente de San Lorenzo Al Mecatlán Siempre confiden Sabor Esos rebeldes 13 chicanos Holigans del Carmen Es organización Mentes Gracias Este es San Juanito Alegre Quiero contigo bailar Por el amor que nos juramos Venga sabroso Que no lo puedo olvidar Este San Juanito Alegre Quiero contigo bailar Por el amor que nos juramos Y que no lo puedo olvidar Es San Juanito Alegre Porque del progreso salimos A la racona llegamos Perros Locos Junior Así nos llamamos Así nos llamamos El Baila De San Juanito Alegre Quiero contigo Por el amor que nos juramos Toda la bola presente Con la libertad Gracias Y que no lo puedo olvidar Oye Vengan a ver los chamacos Huepa Plagosos 13 Vean que sabor Ya venimos representando Callejeros malditos 13 Crazy homies Morros Locos malditos de la 103 Ahí le van Ahí Cuando miren las estrellas Acuérdate de mí Porque cada una de ellas Hay un beso para ti Andrea Te amo tu loquito enamorado El Daniel Hasta la colonia Valle Sur Aclisco Sabroso Se va Agoniza Chamacos Huepa Willy Valencia Goku Este Goku Hoy con quien La libertad Sabor Una organización es algo que se forma con el corazón No por ambición Travieso de estar Unidos por una sola razón Apoyar siempre a la libertad de corazón Timo Chabachani Peque Se va La libertad No te gusta Tan chingona Ella dice que no eres DJ Yo le digo tampoco como vos A ver como Con la cinturita en la cintura y la mano arriba Me dice que la cintura y la señora Como te acabo a cantar Porque si no se lo canto yo Seguro que me lo fue Yo 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 Vamos a continuar adelante para saludar a los flagosos, los flagosos 13, Carpas, Gordo y Conquí, con la libertad, muchas gracias. Por donde más es por aquí, por la raconapuebla.com, para saludar a las chicas, aquí los ahijados, chamacos 312, organización Mendes, toda la gente que ya está, ah chica ya está tan rápido, no manches. La hora de la comida ya, se me antojó uno también, vamos a saludar ahorita, ahorita, si no los voy a antojar aquí al aire. Vamos a continuar adelante con la música, sí señor, la música que hemos seleccionado para que hoy usted se quede con un super agasado musical, para que usted allá donde quiera que lo esté sintonizando. Suba todo volumen, se ponga a bailar, si puede bailar, hoy nos reportaron la gente de Suchicumbia, verdad que me acuerdo. Vamos a bailar, al estilo y al compás de la máxima autoridad, todo el mundo bailando, cumbia. Vamos a bailar, se llama la cumbia mundial. La cumbia mundial, esta tarde en la racona. Si mis amigos salen por suerte, los chamacos del barrio Bajo, te apoyaremos hasta la muerte. De parte de Tena, el mago San Lorenzo, al Mecatlap. Siempre con la libre, gracias. La cumbia mundial, esta tarde en especial para el famoso muchachas, Allianz Zacateco. La libertad. Venga Cepiano, para los córdicas del Carmen. Allianz Zacateco. Allianz Zacateco. Lagosos 13 allá con nosotros. Allianz Zacateco. Allianz Zacateco. Esos perros locos. No se asusten, no pasa nada. Perros locos anunciando su llegada. Doli Galápizito. Reggaetón Elisa. Spanky. Hoy, venga para el Paras, el famoso bailas. Toda la banda. La gente del progreso. San Paulito Cera. Tierra mundial de los tamales. Ahí. Hay tamales. Ya me, ya me perdí. Ya lo dijo profesor Guiafales. Lo confirmó Don Ramón. Andrea tu amor me lo llevo a hacer un pandido. De parte de Daniel. Allianz Zacateco. Allianz Zacateco. Far. Venga para el Chamaco Master Boy. Allianz Mosott. Chamamilida Becerra Valencia. El Chino y Su Mami Martita. Allianz Mosotti de Pascayuca. Siempre el puro master boy. Y la liver. El famoso YoYo. El Chino a Mozottos. Toda la banda con nosotros, gracias Venga ese piemo El piemo Ese timo y el chaval Ahí Para el chamaco Más del Buey Toda la gente de Mosque para el Cayuca Saquen el pomo, saquen la chela Traviesos de esta banda que siempre reina El timo El chaval Charlie Toque Chimichelo Para la peque Venga ese acorde Venga ese acordeón Toque chimichelo La peque Y si matar la pequeña Blue Ya con nosotros Vea que sabor Para mis aijanos los chamacos 312 Organización Mendes Ahí Cuando fuimos con un cigarro El humo te haga llorar Andrea recuerda que siempre te voy a amar Tu loco enamorado Ese es Daniel hasta la colonia El Cerril Allá en Atlixco de los Sonics Puebla Que Chulas Puebla Para la familia Roles Zúñiga En los Juan El Güero Venga ese acordeón Para el chamaco Buster Boy Para su mami Martita Ayana Moso Ahí Venga especial para la familia Cotreras Hernández Ayango a Marta la Bella Pueblo mágico Ahí Ahí Ese chino Allá en Amoso El Güero Para su mami Martita Más ¡Gracias por ver! 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 Escucho las cumbias que hoy traemos y escogimos para trabajar con todos ustedes. ¡Ya nos vamos! Vamos a ver esto que nos dice siempre, te amaré. Sí señor, las cumbias peruanas. Este tema se basa en la colonia Valle Sur, allá en Atlixco, para todos los de la hacienda del pobre. ¡Ahí va! Ya llegó la buena bosque de Manzanilla. ¡Huebla! Ya con la libertad, gracias. Para Gerardo. La pequeña Arlene. Yo quisiera ser el dueño de tu vida. ¿Ella cómo se llama? Y llevarte por siempre en el corazón. Y amarte como a nadie te ha amado. Porque eres lo más bello para mí. ¡Venga sabroso! No quiero a Tolia y Tamales. Solo quiero un saludo para mis carnales. Yo te amaré. ¡Ese lápiz! ¡Esa que! ¡Dóriga el español! ¡Isal, Lenana y toda la banda presente! ¡Sí te cuide! ¡Adictos y aferrados a la libertad! Siempre yo te amaré. ¡Ahí! Ahorita que venga la muerte, con tu amor me quedaré Yo quisiera ser el dueño de tu vida Y llevarte por siempre en el corazón Los niños pobres de Acagarme, para Mariana Suñi Todos los tres días, Mariana Cajé de Puebla Chaneque se aparece en mi vida, siempre yo te amaré Hasta que me quedaré, me quedaré Morros, Conejo y Sabor, La Pequeña Seca Banda Carroñeros de la Rocia Con tu amor me quedaré Si te quedes De aquí ocho días, viernes, de tres a cuatro Yo te amaré Hasta que venga la muerte Con tu amor me quedaré Los chamacos del barrio bajo Te apoyaremos hasta la muerte Yo te amaré Hasta que venga El Mago Con tu amor me quedaré La gente de San Olores, Solmecatar Siempre con la libertad, gracias La libertad La libertad Ya nos damos, gracias Siempre te amaré Siempre te amaré Por siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Por siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Por siempre te amaré Siempre te amaré Seba Siempre te amaré Siempre te amaré Ya nos damos, gracias Siempre te amaré Viernes de 3 a 4 Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima de la serie La Libertad La Libertad